Este año la cooperativa eligió a los diferentes delegados quienes participarán en las asambleas que tiene cada marzo durante los próximos cuatro años la empresa. Este proceso se hizo en diferentes comunidades y como una manera de apoyarlos es que se llevó a cabo una rifa entre los delegados. Se entregó una motocicleta donde la ganadora fue Zayda Navarro, vecina de Pueblo Nuevo de Cajón. La entrega se hizo en un pequeño acto de la cooperativa. Estoy contenta y mis intenciones es venderla porque no soy así como para manejar moto. Cuando le dieron la noticia de que usted se había ganado la motocicleta, ¿cuál fue su reacción? No podía creer, pensé que me estaban vacilando. Pero ahora está aquí y está recibiendo el premio. Sí, ahora sí ya veo que sirve el día. ¿Contenta? Sí. Y agradecida con toda la gente de Copenhague y con Dios primero. También tres órdenes de compra por 100.000 colones en los supermercados Copeagri. Los ganadores son Óscar Jiménez, Adilia Garro y Giovanni Cordero. Pues contamos ya con la elección de las personas que van a representar a los asociados en las asambleas de ambas cooperativas. Y bueno, efectivamente con esta participación hemos decidido premiar a tres personas con una orden de entrega por 100.000 colones y una moto que también ha venido a engalanar este evento democrático en donde se expresa la voluntad de los asociados y asociadas en las comunidades eligiendo a sus líderes. El proceso de selección de delegados se lleva a cabo en las diferentes comunidades y se hace cada cuatro años con el fin de que aprendan más sobre la empresa. Solo en dos comunidades no pudimos hacer el nombramiento de delegados porque no llegaron, no hubo coro y tenemos un reglamento que cumplir que hemos hecho para más transparencia y más democracia y ya gracias a Dios pues culminamos unas 154 comunidades y llegamos a 152 más dos que se hicieron repetidas ahí. Nombramos casi 400, 395 delegados más tres que faltaron, 298 los propietarios y los suplentes. Una vez electo se lleva a cabo la elección de un coordinador por cada grupo para que se transmita el mensaje de las decisiones que se toman. Este proceso lo hacemos comunidad por comunidad, bastante lento y bueno pero gracias a Dios ya lo terminamos y estamos muy contentos, tenemos alrededor de un poquito más del 60% que se ha renovado de delegados. Algunos estuvieron años anteriores y regresaron otra vez a prestar ese servicio y a recibir el rendimiento de cuentas que es lo que hacen los delegados en la asamblea y tomar las decisiones. Nosotros hacemos tres reuniones con los coordinadores porque aquí nosotros estamos nombrando a la comunidad de los delegados propietarios, el que tenga mayor voto ese es el coordinador de la comunidad. Entonces hacemos tres reuniones durante el año para dar información del avance, cómo está la cooperativa con los coordinadores. De esta manera la cooperativa involucra más a sus asociados en los diferentes procesos.